La gestión brilla principalmente por su ausencia. Es decir, se hace mucha política de gestos, mucha política de relevancia mediática, pero gestión propiamente no se hace. Nosotros se lo hemos dicho en infinidad de ocasiones al equipo de gobierno, hagan ustedes menos política y hagan más administración. El partido que gobierna o el equipo que gobierna, compuesto por los dos partidos, que parece que ya confluyen finalmente en uno, se comporta como si tuviera mayoría absoluta y no dialoga ni intenta consensuar.